Estamos aquí en Twitch y estamos en el canal de Ibai, está hablando un poco de la Kings League y lo que estoy haciendo es que había visto que tenemos un beneficio los suscriptores a Amazon Prime que es Amazon Prime Gaming y acabo de vincular mis cuentas, la verdad es que es bastante sencillo y el hecho de que tengas Prime Gaming te permite que te puedas suscribir completamente gratis por un mes a un canal y terminando el mes no se renueva automáticamente sino que te devuelven el token de tu moneda para poderte volver a suscribir a otro canal y ya sea que te puedas suscribir a ese mismo canal o te puedes suscribir a otro canal, entonces lo cual se me parece interesante porque por ejemplo un mes me puedo suscribir al canal de Ibai, otro mes me puedo suscribir al canal de Digreft, otro mes me puedo suscribir al canal de Aron y estoy pues como que utilizando esa ficha de mi suscripción para diferentes canales, es algo que me gustó y por ejemplo es la primera vez que lo voy a utilizar y se lo voy a dar al streamer del año, se lo voy a dar a Ibai, mi primera suscripción en Twitch que evidentemente es gratuita por el hecho de que tengo la suscripción de Amazon Prime pero lo que entiendo es que Amazon Prime de la suscripción que pagamos anual me parece que por ahí un porcentaje de eso se lo deben de dar a los streamers que en este caso me imagino que se va a llegar a Ibai entonces mi primera suscripción en Twitch va a ir para Ibai, no nos conocemos todavía pero espero que este año pues por ahí algún día nos podamos topar o me puedas ubicar o tirar un pedo entonces listo, para no ser más largo el cuento vamos a utilizar nuestra ficha de Amazon Prime Gaming para poder tener una suscripción mensual y se la voy a dar al streamer del año que es Ibai Llanos vamos a hacerlo aquí dice de que nos dan emojis, algunos emojis que por aquí están este Ibai Noel, etcétera tengo por aquí algunas batches algunas cosas de pues que no tiene anuncios, etcétera o sea, como que tiene varios beneficios y a ver, no sé qué tenga por aquí ok, son de las diferentes como tires o rangos me parece que esta suscripción de Amazon Prime solo te da el nivel 1 que es estos beneficios y estos otros rangos deben de darte o habilitarte como más cosas, ¿no? pero bueno, a lo que venimos vamos a hacer la suscripción subscribe with Prime y a ver listo creo que ya estamos pero me pide verificar mi cuenta parece que ya mira, interesante no sabía que te pedía verificación eso está chingón está interesante oigan, pues bueno este era el video obteniendo y dando mi primera suscripción en Twitch utilizando el beneficio de Amazon Prime este video no está patrocinado por Amazon Prime bueno, fuera que estuviera patrocinado por Amazon Prime pero bueno, ahí ya les hice un poco el anuncio de Amazon Prime y lo que tiene y los beneficios ya creo que dije muchas veces Amazon Prime creo que debería estar patrocinado por Amazon Prime pero bueno, ya ese es otro tema que después vamos a revisar entonces este fue el video dando mi primera suscripción en Twitch y bye siguen rompiendo el streamer del año y espero algún día estar ser un porcentaje de lo grande que estás haciendo las cosas y ser un creador de contenido como lo estás haciendo y bueno eso nos queda nos queda seguir soñando ¡Gracias!